Acá estamos disfrutando del almuerzo en el Club Náutico. Quisiera en un principio agradecer a todas las personas que colaboraron para que este evento pueda ser posible. Realmente tenemos muchísima gente para agradecerle. También queremos invitarlos a que vengan al club, a que participen. La estamos pasando muy bien. Invitamos a toda la gente que quiera participar y hacerse socio. Y es más, a la gente que quiera venir a participar y a trabajar en el equipo de la comisión, también lo puede hacer. No me puedo olvidar tampoco de darle las gracias a la gente de la municipalidad, que la verdad que hemos hecho un acuerdo fantástico. A Mauro Miserda, a la gente de la cantina, a la gente de la caravana mágica, a Graciela y a José que trabajan acá. También quisiera agradecerle a todas nuestras familias, porque sin ellos no hubiera sido posible todo este evento. Y además, porque ellos son los que nos ayudan y nos dan soporte para que nosotros podamos estar acá. Muchas gracias a todos y será hasta el próximo evento. ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Gracias! Por el sendero la burra y el rengo Marcaban el paso sonando una caja Calando una cumba y mirando a lo lejos